Ustedes saben que yo amo a Ultraman, y por eso es que aquí con Ultraman en el corazón les digo, por fin se puso buena la serie. Muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de Ultraman Ark, ya estamos en la mitad de la serie, ya debutó la forma final de nuestro héroe, así es que vamos a hablar de esto un poquito. Primero voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que me pareció en la serie hasta ahora, y luego voy a hablar de los capítulos que siguen a continuación, ok? Entonces vamos primero a la recapitulación. Bueno pues esta serie me ha parecido al principio un poco rara, ok? Ustedes saben que yo he tenido un poco de problemas con esta serie, no porque sea buena o mala, sino pues porque al principio no teníamos mucha información. Luego pues ya salieron las imágenes oficiales y ya descubrimos que esta era una historia de imaginación donde un joven protagonista iba a poder desatar el poder de su imaginación para darle poderes a un ser de luz que pues se llamaría Ultraman. Y todas esas cosas se veían bien y en los primeros capítulos pues estuvimos avanzando chévere. Sin embargo yo quiero decirles que a mi lo que me decepcionó un poco fue la forma en la que obtuvo los power ups. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que ya hacía Ultraman Arc, todas las armaduras, Shoma ya las había dibujado cuando era niño. Entonces si entiendo eso de la imaginación, pero pues a mi me hubiera gustado que por ejemplo el se inspire en sus amigos y en sus camaradas y en base a su imaginación ese rato surja un nuevo poder. Algo así como lo que hacía Juru en Machine Sentai Kirame King, que una de las cosas más geniales era el Kirame King, porque no era realmente crear una cosa de la nada, sino también una buena idea o una buena solución o una jugada maestra para salvar el día. Entonces eso me gustó e incluso hubo una vez en la que yo emocionadísimo invité a alguien a ver Ultraman Arc y pues más emocionado que todo el mundo me pongo a ver la serie. Y pues el capítulo estuvo flojo y yo ya lloraba, decía no puede ser. Pero bueno, la serie, o sea, incluso si estuvo manteniendo sus cosas chéveres, su misterio, los personajes son muy entrañables y por eso me hubiera gustado más que los poderes de Ultraman sean inspirados en el valor de sus amigos y la imaginación de Shoma, que solamente en los dibujos que él hacía cuando era niño. Sin embargo, pues aún había muchos misterios y todo lo demás, incluyendo esto del día acá, donde aparecieron los monstruos y pues por qué había ocurrido hace 16 años, por qué todo estaba en paz hasta ahora. Y esa fue la parte, hasta ahí es donde me quedé yo diciendo que la serie pues estaba más o menos nada más. Y pues sí, miren, yo les he dicho un millón de veces, si algo no les gusta, pues ya pueden dejar de verlo. Y es más, los episodios especiales de recapitulación ya no los vi. Creo que me salteó un episodio, creo que me salteó, o sea, simplemente lo vi partes, partes, partes para medio entender. Por ejemplo, el episodio de las monedas, de las criptomonedas. Entonces, no, no era para mí. Pero luego ya vinieron estos dos últimos capítulos donde descubrimos la forma final de nuestro héroe, el capítulo... Bueno, a ver, primero empezando con lo de Givas y luego con este capítulo final, pues estos capítulos últimos me refiero. Y ahí cambió todo. Y ahora les voy a contar mi experiencia. Miren nomás, qué gente tan bella que tenemos aquí. Estos son nuestros miembros del canal a quienes les agradecemos por haber podido hacer este video. Muchísimas gracias y les invitamos a que se unan a esta linda comunidad. Y a ustedes, queridos miembros del canal, mi más sincero agradecimiento y espero poder seguir contando con ustedes para futuros proyectos. Ok, entonces, se estrenan estos capítulos, ¿no? Con el primero, el de Givas, donde nuestro héroe sufre una derrota. Es un capítulo, si ustedes se ponen a pensar, bastante oscuro, ¿no? Porque es un extraterrestre que falleció dentro del robot, pero él sabía que el robot hubiera preferido vagar en el universo. Entonces, le hizo creer al robot que seguían en su misión y que él lo seguía pilotando. Pero, pues, en realidad no fue así. Incluso si ustedes ven, están diciendo nuestra civilización estaba buscando una nueva luna, algo por el estilo, y ahí ya se empezaban a ver el misterio. Entonces, lo de Givas fue increíble. Espero que Givas regrese. Espero que Givas pueda regresar. Me gusta mucho esta combinación de Ultraman y Mechas que hemos visto en los últimos tiempos de Ultraman. Y creo que es algo que puede aportar muchísimo a la dinámica de la serie. Así es que a mí me gustó. Luego vino el capítulo de la forma final, donde vimos la verdadera historia de Ultraman Ark. Que él viene de este planeta lejano, donde su sol está convirtiéndose en una supernova y va a destruirlo todo. Así es que decidieron tomar la energía de ese sol y dispersarla a través del universo. Pero uno de los enlaces de salida daba directo a la Tierra y hubiera destruido el planeta. Porque se veía que en algunos otros simplemente salía al vacío del espacio. Y no, pero el de nosotros salía justo a la Tierra. Así es que Ultraman Ark vino a defender nuestro planeta. La historia del mundo de Ultraman Ark me parece muy interesante. Debí sospechar desde un principio que Ultraman Ark no venía del mundo de la luz de Nebula M78. Precisamente porque él tiene el color negro en su traje. Y los Ultramanes que vienen del mundo de la luz son o plateados o rojos. Los que me entienden, me entienden. Pero no tienen franjas negras. El Ultraman que tenía franjas negras era Ultraman Gaia, pero él porque era la energía de la Tierra. Ahora, también podría ser Ultraman Gido, pero recuerden que él era su fusión entre Ultraman y Ultraman Belial. Ultraman Belial tampoco tenía el color negro cuando estaba en la Tierra de la Luz. Eso fue cuando el Alien Ray tomó posesión de su cuerpo. Y ha sido un montón de explicaciones. Incluso el primer Ultraman que creo que rompe un poco con esto podría ser Ultraman Hikari y también Ultraman Z, que ya han incorporado el color azul en sus trajes. Pero son ese tipo de pistas que debimos haber analizado de que Ultraman Ark no venía del mundo de la luz y no venía de otro mundo. Y esta historia también es fascinante. Esta historia también me parece muy interesante porque viene también de un conflicto planetario en el cual nosotros terminamos siendo arrastrados por un error en una de las desfogues de la energía solar. Así de simple. Para que vean, así a veces inician los conflictos por situaciones random. Y creo que ahora que esta serie ya ha enfocado todo esto en una sola historia, pues ya tenemos algo mucho más sólido. Y esa es mi apreciación de Ultraman Ark. Estoy muy emocionado por este rumbo que ha tomado la serie. Como les dije, yo amo mucho a Ultraman. Y ahora que ya Ultraman Ark ya se puso interesante, creo que ya vamos a ver cosas mucho más chéveres. Ustedes saben, ahorita ya tenemos un montón de arcos que ya están empezando a conectarse ya para el gran final. Ya tenemos el día acá y ya sabemos cómo fue que se causó por esto de la energía solar. Precisamente tenemos este arco de la verdadera misión de Ultraman Ark en nuestro planeta. Los extraterrestres que vienen y el hecho de que no realmente se salvó la Tierra, sino que lo que hicieron fue posponer un poquito más el apocalipsis. Así es que ahora Ultraman Ark va a tener que encontrar una forma de detener la radiación de la Tierra o ver cómo lo hacen. Y pues eso va a ser algo muy, muy interesante de ver. Tenemos ya, ahora sí, una verdadera amenaza de que la Tierra de verdad podría ser destruida. Y pues creo que Ultraman Ark sí va a tener una gran, gran historia al final. Y eso a mí me gusta muchísimo y me emociona muchísimo. Pero por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!